Te presentamos el MINI SE 100% eléctrico de MINI. La marca MINI tiene algo muy especial y es que incluso innovando con el tema de la tecnología vehicular en todos sus vehículos, jamás verás de que pierda la esencia como MINI. Y es que si retrocedemos en el tiempo un par de años, o mejor dicho varios, veremos que los modelos han ido evolucionando, pero encontramos un corte muy peculiar que se mantiene a pesar de las diferentes versiones que maneja la marca. Es por eso que si hablamos de MINI, hablamos de un auto que se ajusta a la personalidad del conductor. Un auto 100% personalizable y no estamos hablando solamente del exterior, sino incluso del interior, es decir, el salón. Puedes personalizar el tablero redondo, los colores de la iluminación del interior del vehículo, la facilidad de acceso a sus funciones principales, pero sobre todo, los modos de manejo. MINI se ajusta a diferentes tipos de manejo. Al que le gusta correr. Al que le gusta ahorrar. Al que maneja su ritmo. E incluso al que está con la última tecnología. Estos vehículos 100% eléctricos, en este caso, el MINI SE. Tenemos que admitir que cualquier motor no tiene la más mínima idea de las dimensiones y el peso de las baterías que tiene este auto. Sin embargo, un MINI pensó en todo y es por eso que la distribución de las baterías están 100% balanceadas. ¿Por qué? Porque en la parte de adelante tienes un motor que ocupa básicamente todo el capot y en la parte de atrás las baterías. Pero no solamente en la parte de atrás, sino en forma de T, lo cual le da mayor estabilidad a este auto al momento de hacer los giros e incluso lo hace más compacto. El motor eléctrico del MINI SE entrega una potencia de 184 caballos de fuerza y hasta 270 Nm. Acelera de 0 a 100 km por hora en 7.3 segundos, pisando el acelerador a fondo y sin densidad de los paddle shift o los cambios secuenciales. MINI tenía que hacer que este modelo resalte entre los otros modelos, obviamente de MINI. ¿Por qué? Porque la gente tenía que reconocer este auto como un 100% eléctrico. Es por eso que incorporó ciertos detalles en el auto que lo hacen únicos. Como por ejemplo, ambos espejos retrovisores en color amarillo, el aro con detalles amarillos también e incluso con un pequeño diseño que hace similitud con un enchufel de tres puntos. Pero no solamente hablamos de lo lindo que se ve en estos aros, sino que estos aros están diseñados para que tengan un mayor efecto aerodinámico y con esto tener mejor autonomía de la batería. Y la clásica S del modelo Cooper S en amarillo también. Todos estos detalles hacen de este MINI Cooper algo reconocible al momento de rodar por las calles. La batería es de 32 kW y la autonomía dependerá mucho del modo de conducción. En este caso son cuatro modos. Entonces vas a escoger entre rendimiento y velocidad. Entonces al manejar en un modo green o eco, automáticamente el auto desactiva todo lo innecesario para ahorrar batería y que tu autonomía aumente. Pero si estás con el aire acondicionado pisando el acelerador al máximo con un modo de recuperación bajo, la autonomía bajará a 150 o 170 kilómetros. Tiene luces LED tanto en el aro como las luces altas y bajas. Un buen rango de visión, pero no notamos presencia en los neblineros. Buen torque, claro que sí. Su salida logra ser más rápida que un Cooper S clásico. Y eso podemos notarlo acelerando, soltando el freno y volviendo a acelerar. Sentiremos que mantiene su potencia al 100%. Si hablamos de comodidad de manejo, cuenta con sensores delanteros y traseros, lo que hace mucho más fácil el parking. Y te alterará los nervios cuando otro auto se acerque por detrás o por adelante. Porque literalmente los verás muy pero muy cerca. Una de las cosas que uno más detesta de manejar un auto a hora punta, como más o menos es ahorita, es que tienes que estar frenando cada rato, porque hay mucho pero mucho tráfico. E incluso es imposible tratar de esquivar o evitar ese tráfico con calles aledañas, con algunos desvíos. Porque igual hay tráfico en todo Lima. El lado positivo de eso, es que a este carro le conviene que haya tráfico, entre comillas obviamente, porque tiene un modo de recuperación al momento de frenar. Es decir, la batería es como que se pone en modo carga, se pone a cargar de rato, mientras tú vas frenando y se recupera. Es decir, no llegas a gastar el 100% de la batería, es como que estás manejando, se va gastando 98, 97, 96, luego empieza el tráfico, como ahorita, y empieza 96, 97, 98, ¿por qué? Por el modo de tráfico. Pero hay una desventaja con eso y es que tienes que acostumbrarte al pedal. Podríamos decir que esta función también te hace manejar con un solo pedal, que es el acelerador. Porque cuando tú sueltes el acelerador, el carro va a empezar a frenar en automático. O sea, va a bajar las revoluciones, va a empezar a frenar y vas a sentir ese golpe, ese frenado. Aperamos, no hay ningún proceso de carro. Y listo. Soltamos, aceleramos, soltamos. Es impresionante. Ahora sí vamos porque tenemos que ir, ya estamos de camino a regresar el carro. Hemos estado con este tarrito durante una semana, bueno, un poquito menos. Listo. Y es impresionante todo lo que se puede hacer con este carro, bastante versátil, bastante útil. Es una nave acá adentro, se escucha completamente diferente. No sé para qué pasa el carro de atrás. Es un carro que se escucha completamente diferente a otros carros, se ve completamente diferente. Y eso lo hace peculiar, lo hace único, así como todas las prestaciones que tienen los carros de Mini. Y vamos a devolver el carro, se acabó el momento del test drive, así que, bueno, vamos por allá.